Se realizó una rueda de prensa por parte de la diputada Claudia García Hernández con el fin de exponer un caso de acoso laboral. Esta mañana en el Congreso de Jalisco fue expuesto el caso de acoso laboral hacia la profesora y subdirectora Yara Karina Fernández, quien cuenta fue acosada por el director Manuel Maciel Saldierna, de la Escuela Secundaria 56 Mixta Juana de Asbaje. Después de realizar una demanda de justicia, misma que no ha tenido avances, según su testimonio, Yara fue suspendida de sus labores y separada de su centro de trabajo. En palabras de la diputada Claudia García, el objetivo de esta denuncia es la no repetición y que los agresores sean castigados, evitando que la víctima sea la que resulte ser separada de su trabajo y el agresor siga gozando de impunidad. Diputada, además de exponer claro este caso en la rueda de prensa, ¿qué más se espera después de este evento que tuvimos en el patio? Pues mira, lo que yo quiero primero es llevarlo aquí a la Comisión de Justicia para ver si a través de la Comisión de Justicia, perdón, a la Comisión de Educación, estoy pensando en la justicia que se tiene que hacer, de la Comisión de Educación nos podemos acercar al Secretario de Educación para resolverlo con él y para que pueda transitar en los niveles de educación donde se han metido estas denuncias y se pueda resolver el caso. En el Congreso de Jalisco se llevó a cabo la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas por parte del Comité de Adquisiciones de Bienes, Servicios y Enajenaciones para la compra de un servicio de instalación de consola de respaldo. A dicho evento acudieron tres proveedores interesados. Las propuestas presentadas serán enviadas a la Unidad Centralizada de Compras con apego a los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria. Reportó para Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. En el Salón Legisladoras Jalicienses del Congreso del Estado de Jalisco se llevó a cabo la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público. Aquí la información. En la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público se realizó la toma de protesta de las y los diputados que se integran a dicha comisión, los cuales son Jessica Torres Valenzuela, Mirzaín Alonso Hernández, Arquímides Andrés Flores López. Asimismo, se aprobó la iniciativa de ley que reforma los artículos 4, 8, 30, 34, 52, 53, 59 y 84 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus municipios. De la misma manera, el artículo 59 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Jalisco y de sus municipios. Reportó, para Informativo Parlamento, Diana Conde. Se llevó a cabo la Comisión de Gestión Metropolitana en donde la diputada Alejandra Cobos tomó protesta como presidenta. Aquí la información. En la cual, sus compañeras diputadas le mostraron su apoyo. Asimismo, reitero mi compromiso de seguir construyendo y haciendo equipo con todas y cada una de ustedes, favoreciendo el diálogo y garantizando la imparcialidad de los temas que se aborden en esta comisión. Muchas gracias. Reportó, para Informativo Parlamento, Julieta Ruelas. En el Congreso del Estado se llevó a cabo la toma de protesta de las siguientes comisiones. Aquí la información. En la Comisión de Movilidad y Transporte se integra el Matilde Estefania Tejada Barragán como presidenta, Jorge Eduardo González Carranza como secretario y Reina Hernández como vocal y Arquimides Andrés Flores López como vocal. En Comisión de Seguridad y Justicia se integran las diputadas Leticia Fabiola Juan Ramírez como secretaria y Marcela Padilla de Anda como vocal. En Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo se integran las diputadas Nora Patricia Faraya Medina Cerda como presidenta y Lilia Paloma Romo Gómez como vocal. En Comisión de Responsabilidades se integra Jorge Eduardo González Carranza como presidente. En Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez se integra Lilia Paloma Romo Gómez. En Comisión de Hacienda y Presupuestos se integran Ángela Gómez Ponce, José de Jesús Iníguez García y Marcela Padilla de Anda. En Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos se integran Nora Patricia Faraya Medina Cerda y Jorge Eduardo González Carranza. En Comisión de Desarrollo Productivo Regional se integran Israel Malonso Hernández, María Elba Bravo Camacho y Jesús Iníguez García. En la Comisión Especial para la Planeación y Seguimiento de la Inversión en la Red de Distribución de Agua Potable del Área Metropolitana de Guadalajara se integran Arquimides Andrés Flores López y Alonso Hernández. En la Comisión de Administración y Planeación Legislativa se integran Jorge Eduardo González Carranza y Arquimides Andrés Flores López. En la Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal se integran María Elba Bravo Camacho y Alejandra Cobos Maldonado. En la Comisión Legislativa de Planeación y Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua se integra el diputado José de Jesús Iníguez García como secretario y en la vocalía en la diputada Jessica Torres Valenzuela, quienes acompañarán en los trabajos de comisiones a los también legisladores Julio César Covarrubias Mendoza y Oscar Vázquez Llamas. En la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios se integra la legisladora Lilia Paloma Romo Gómez. Para Informativo Parlamento, Dayan Rubio. Esta tarde en Sesión Extraordinaria Número 193, las y los diputados dieron entrega del reconocimiento Hermila Galindo Acosta a diferentes mujeres por su destacada labor en la defensa de los derechos de las mujeres. Es un honor realizar año con año reconocimientos a mujeres, a mujeres valiosas que su trabajo les han dado los méritos de estar aquí. Hemos sido muy enfáticos y enfáticas en la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género desde el momento de lanzar la convocatoria, que no solamente se tomen en consideración a mujeres que obviamente reconocemos, pero que están en ámbitos exclusivamente académicos, culturales y que por supuesto también tienen el mérito. Pero quisimos dos cosas. Número uno, poder trasladar al interior del Estado, a todos y cada uno de los municipios que integran Jalisco, este reconocimiento para aquellas mujeres que no solo se encuentran en esta zona metropolitana y que son más visibilizadas y conocidas, que sean las mujeres de todas las comunidades, las mujeres trabajadoras, las mujeres de a pie que están cambiando los barrios. Los legisladores del Congreso de Jalisco otorgaron el reconocimiento a Hermila Galindo por su trabajo en favor de la protección de los derechos humanos de las mujeres en las áreas docentes, función pública, salud, cultura, artes o investigación, esto con el propósito de reconocer a las mujeres que han destacado por su labor en la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la participación política. Este premio honra la memoria de Hermila Galindo, una destacada feminista y sufragista mexicana que luchó por la igualdad de derechos en el ámbito político y social y primer congresista en 1953. Es una forma de celebrar y visibilizar el importante papel de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y el reconocer y visibilizar a las mujeres de Jalisco, que sea una práctica cotidiana en todos los lugares donde nos encontremos, siempre habrá mujeres talentosas, decididas, con carácter y con metas muy claras. El avance de la igualdad en este país. De verdad, felicito y es un honor poder entregar este reconocimiento, pero sobre todo es un honor poder seguir aquí. Ojalá que no retrocedamos en ningún ámbito. Ojalá que no tengamos ni una forma de violencia más en contra de mujeres y niñas. Nos toca a nosotras ser nuestras propias interlocutoras, pero también a los hombres ser nuestros aliados. Para Informativo Parlamento, Jennifer Zamora. Gracias por ver el video.